en la década del 30 hay una gran efervescencia cultural en nuestro país es una época de grandes confrontaciones ideológicas es la época de la guerra civil española que divide las aguas en el mundo intelectual del uruguay es la época del gobierno de terra entonces eso se manifiesta en el terreno de las artes visuales y rosé estaría dentro de ese grupo de artistas e intelectuales que tenían un muy buen vínculo con ese con el gobierno y con autoridades de la época el ministro de instrucción pública eduardo víctor aedo era un gran amigo y un gran promotor de la obra de manuel rosé y en ese contexto es que se desarrolla el primer salón nacional de bellas artes al mismo tiempo hacía poco tiempo había llegado torres garcía se había fundado la asociación de intelectuales y artistas ayapé que tenía un perfil muy progresista y muy afín entre otros temas de ese momento a la guerra a la república española y un perfil antifascista muy muy explícito y entonces veía en las autoridades y y los artistas este vinculados a ese mundo político con con reserva y a veces directamente con rechazo entonces se da esa contradicción que que el momento en el que logra un máximo reconocimiento y a nivel popular lo tuvo acá en las piedras era un artista ya desde joven este que tenía mucha gente conocida y que seguía su trayectoria al mismo tiempo ya había nuevas generaciones que criticaban a todo a todo ese aparato institucional que no le abría las puertas a los nuevos lenguajes y a los nuevos artistas entonces yo decía que por ejemplo zarandí cabrera que era de los más radicales dentro del taller torres garcía en la revista removedor hacía críticas durísimas al salón y a y a su a los artistas que eran reconocidos en ese salón y habla explícitamente los pintores que hace que pintan escenas históricas por ejemplo y después en la década del 40 esa esa división entre los pintores figurativos y los pintores más más abstractos o más vanguardistas y experimentales hay una dura crítica por ejemplo de plas check que era un artista alemán que vivía en el uruguay en ese momento emigrado de los tiempos de la guerra directamente habla de apología del mal gusto cuando se refiere a algunas pinturas de rosé ahí ya muestra una crítica muy severa que también después recoge esa visión crítica críticos e historiadores del arte como fernando garcía esteban que escriben en el semanario marcha y josé pedro argul que es el primer historiador del arte del uruguay donde reconoce a rosé como un artista destacado dentro de un proceso pero que forma parte de un proceso este que ya estaba concluyendo con él con este artista no bueno en definitiva eso lleva a que cuando él muere si bien tiene mucha gente que lo que lo reconoce también tiene gente que no no siente interés por su obra si bien se lo trata con respeto sobre el final de su vida cuando él ya está muy enfermo él muere en el año 61 te decía y se le hace una gran exposición poco tiempo antes en el año 60 ahí la prensa en general es bastante generosa con el artista se le reconoce su trayectoria e incluso críticos como garcía esteban hacen una semblanza respetuosa del artista pero desde la desde otra vereda desde otro lugar este como manifestando a entender de que bueno de que el camino de las artes en este momento en los años 60 ya va por otros por otros recorridos que no eran los que él hacía reconociéndole su lugar como una como un ciclo que se cerraba con él y después de muerto en definitiva si bien hay mucha en su momento fue muy muy lamentada su muerte por lo que se ve en la prensa el circuito en el que se mueve su obra básicamente privado de su obra curiosamente que la adquiere el estado en el año 60 que son 58 58 pinturas no van a ser exhibidas hasta mil 900 perdón hasta el 2018 en conjunto lo cual hace hacernos la pregunta por qué se demoró tanto tiempo y ahí bueno está la especulación de que las autoridades del museo ahí descolla la figura de ángel callenberg que si bien en algún momento cuando escribe para un catálogo de la una exposición del año 94 que se hizo en la utu tiene un discurso muy este también muy respetuosos al pintor se da la paradoja de que en el museo que él dirigió mientras él fue director nunca fue expuesto rosé jamás fue expuesto recién se exponen obras de rosé a la obra la cantera que fue una de las que se después también formó parte de la exposición del 18 en los tiempos de de la dirección del actual de enrique aguerre no entonces está la pregunta por qué durante casi 60 años 50 y pico de años esa obra este estuvo en las bodegas del list del del museo no entonces bueno cuenta una leyenda de que hubo un esto es una no lo puedo yo confirmar este una disputa una discusión bastante áspera entre uno de los hijos del pintor jorge rosé y callenberg quizá por la posible adquisición de una obra este pero eso está en la oralidad es algo que yo no no llegué a a confirmar porque bueno me dediqué a otro tema que era la pintura histórica no entonces esa esa temática de de la del creciente olvido que se dio tanto en el ámbito de las artes visuales como en el ámbito de la memoria colectiva en general igual se hicieron exposiciones pero en un público digamos en en el ámbito a ver en las exposiciones el público es este no es masivo no van miles de personas no este hubo muchas exposiciones también después de muerto rosé pero digamos con un alcance limitado y hay obra si uno se pone a averiguar por ejemplo en durazno en florida en distintos departamentos hay obra de este pintor pero digamos no ocupa en la memoria o en el imaginario colectivo un lugar como podría ocupar no estoy reclamando lo yo simplemente estoy dando datos objetivos cuando le pregunta a a nivel de público en general yo que sé sobre figari o sobre que le diga el nombre de un artista uruguayo y te sale sale rápidamente torres garcía figari y quizá alguno más pero pero rosé no y al punto de que por ejemplo como testimonio personal cuando el liceo en el que yo trabajé y antes fui alumno cuando yo era alumno fue cuando cuando se cumplió el centenario del nacimiento se le puso el nombre al nuestro liceo que era el único de la ciudad de las piedras manuel rosé y ninguno de los de los estudiantes de esa época teníamos idea quién era ese pintor que había nacido y vivido a media cuadra del de donde estaba el liceo y bueno en ese momento hubo algún artículo que salió en el suplemento dominical del día después hubo algunos otros artículos que se dio en el país pero lo curioso es que no no hubo eventos hubo eventos pero a nivel local pero no a nivel nacional que proyectarán nuevamente o relanzarán a esta figura y eso tiene que ver con bueno un cambio en las en la sensibilidad y las preferencias de lo que serían los referentes del mundo artístico de la segunda mitad del siglo 20 que serían bueno los críticos los historiadores del arte como yo decía josé pedro argul menciona hay una parte de un capítulo que menciona rosé y otros artistas pero como un artista de una etapa superada y recién ahora en el siglo 21 cuando bueno no solamente se ve una única modernidad vanguardista y que tiene preferencia por los lenguajes más transgresores y abstractos sino que también la figuración es parte de la modernidad es más todo el arte americano desde la llegada de los europeos es parte de la modernidad eso es algo que estamos redescubriendo en las últimas décadas no o sea si si colón y los europeos no hubiesen conquistado américa no hubiera existido la época moderna y por lo tanto todo lo que es la producción cultural de américa es parte de la modernidad aunque sea producto de un mestizaje cultural y de un de un choque de civilizaciones como podríamos decir que fue la llegada de los europeos y su implantación en américa bueno con más razón un pintor uruguayo como otros latinoamericanos del siglo 20 hacen aunque ellos no lo explíciten pintura moderna no lo explícite 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 no lo explícite